Yo creo que la ex canciller efectivamente vivió una situación muy compleja en la cancillería porque nunca pudo asumir el control pleno de la misma al tener un subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales que abogaba por cuestionar el sistema de apertura económica que había tenido Chile a partir del año 1990 hacia adelante. Entonces eso generaba un ruido muy grande, especialmente entre aquellos cancilleres que habían impulsado ese proceso de apertura y que ahora era cuestionado. Creo también que a las ex canciller se le atribuyen responsabilidades por hechos que no es responsable. Porque, por ejemplo, hay declaraciones que formuló en su oportunidad el presidente de la República contra el Rey de España atribuyéndole que había llegado tarde y había trazado el proceso o contra el Perú con posterioridad, que a la canciller le era imposible controlar. En definitiva, creo que a ella se le atribuyeron responsabilidades finalmente por hechos que no era probablemente capaz ella de controlar. Gracias. Gracias.